El goleador del campeonato es presentado por Powerade Yon 4. Más electrolitos, más Powerade. Bueno, estamos con Martín Ayala. Martín, de parte de todos los que hacemos el Goli.tv, queremos brindarte este pequeño reconocimiento por haber sido el goleador de la Copa Powerade. Bueno, primero muchas gracias por el reconocimiento. En realidad creo que este trofeo es parte de todo el esfuerzo del equipo. Como bien saben, anteriormente, bueno, casi todo el campeonato no jugué de defensa. Como siempre he venido diciendo, soy una persona y un jugador que me ponga las órdenes de la persona que esté a cargo en cualquier equipo, no me complico. Pero bueno, esto lo que a uno le llena es de orgullo y le motiva a seguir trabajando y hacer las cosas bien siempre y en el puesto que sea. Justamente ese es uno de los méritos por haber sido el goleador, ¿no? Porque fueron pocos los partidos que jugaste de delantero, la mayoría los jugaste atrás en defensa, sin embargo, marcaste 12 goles y nadie te pudo superar. Sí, en realidad, justamente el día de ayer estaba con mi hermano ahí haciendo un análisis y sí, si bien es cierto fueron dos partidos en realidad en los que marqué ocho goles, tenía tres goles jugando de defensa, el partido de la semi también al último minuto puede marcar un gol. Pero como te digo, esto creo que es fruto de todo el esfuerzo de los compañeros porque creo que un delantero, si no tiene un volante, si no tiene un buen abastecedor, en realidad no hace goles, ¿no? Como te digo, vuelvo a retirar esto, es gracias a todo el equipo, a los muchachos. Más que nada me siento contento, ¿no? Por haber logrado ese bicampeonato. Con los muchachos estábamos conscientes de que era un partido durísimo. En realidad, como pudiste ver, empezamos ganando, pero a lo último se nos empezó a complicar. Pero yo desde un principio les dije a los muchachos y con José hablamos de que estábamos nosotros, no confiados, pero sí dispuestos a dejar todo en la cancha, a dejar hasta la última gota de sudor, hasta el último minuto, y eso es lo que hicimos, ¿no? En los penales, en realidad, muchas veces sí, sí, suele ser una lotería, pero lo que nos dijo José en realidad es verdad. O sea, los penales se los cobra y se los cobran las personas que saben y en eso quedamos, que las personas que vayan y tengan la responsabilidad de cobrar en realidad vayan confiados de sus condiciones y en realidad esa gran atajada de Adrián, que igual yo me acerqué antes de que inicien los penales, dije que este era su partido y después lo de Felipe, de algo... Una locura, ¿no? Sí, ahorita ya va a quedar como el loco, un golazo. Martín, se está haciendo costumbre, ¿no? En la primera edición de Gol y TV, 19 tantos, jugabas de 9, en la segunda, bueno, no fuiste el goleador, pero estuviste ahí siempre marcando goles, en esta volviste a ser el goleador. ¿Cómo tomas tu presente, teniendo en cuenta que puedes servirle al equipo en varias posiciones? Y la última que te quiero preguntar es si pensabas que se te escapaba ahí el título cuando viste el gol del Puma y faltaba tan poco. Bueno, respondiendo a tu primera pregunta, en realidad, como te digo, es algo que a uno le motiva. En el primer campeonato, como tú lo mencionaste, el objetivo, ¿no? Con dar arquitectos, que igual era un muy buen equipo y de amigos, el objetivo era quedar campeones. No se pudo, pero en lo personal pude marcar 19 goles y gracias a Dios quedé goleador en el segundo campeonato. Gracias a ustedes, ¿no? Por ese reconocimiento de haberme elegido el mejor jugador. Y igual sumado a eso el campeonato, ¿no? El primer campeonato aquí. Y ahora otra vez quedar de goleador y haber aportado para que este equipo vuelva a ser campeón, en realidad es algo que a uno le motiva en lo personal. Y esto es razón para seguir mejorando. Luego, en lo del partido, en realidad, soy uno de los jugadores que, como te digo, me gusta dejar todo hasta el último. Sí nos sorprendieron, en realidad, porque estábamos manejando el partido y fueron un rebote ahí que nadie en la mitad pudo marcar y el otro que se nos vino seguido. Pero no, yo confío en este grupo de guerreros. Hay una frase de José que siempre a mí, que nos ha marcado a todos, ¿no? Que aquí en Essence no alineamos jugadores y no formamos grandes amigos. Y en realidad eso es lo que demostramos hoy día, dejar hasta lo último. Y este es el fruto, ¿no? De esta gran amistad y de este gran equipo.